El mejor sonido para tus oídos Gastón y su grupo ¡Santa Fe! ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Y no despiertes solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Y cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Por qué me hiciste tanto mal amor? Ahora ya no hay forma de pedir perdón ¡Sufre! Y otra vez ¡Vuelve! Gastón y su grupo ¡La educación es de esta fe! Y hoy te vi mudara Al despertar por la mañana Y de tus ojos Una lágrima acompañaba Me sentí muy triste No sabía lo que pasaba Y curioso pregunté Si todavía me amabas Tenebrosa me mirabas Pero no decías nada Y en mí La paciencia se acababa El silencio se adueñaba De toda la habitación Y con una lágrima en los ojos Tú me dijiste Te engañé Y ahora no sé qué hacer Porque sin ti no viviré Por favor mi amor Perdóname Mírame No te puedo perdonar ¿Cómo me pudiste engañar? Y lo que sentía Es donde quedará Para todos los fans La agrupación es Santa Fe Ahí tienes Para vos Dizeljuel Falsala Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una Por tu o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en la sonrisa Ese que te mira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una O tu o ninguna O tu o ninguna No tengo salida No tengo salida Voy detrás de ti Mi amor Tan solo hay brumas Si no existiera Yo te inventaría Como el sol y el día No tuvo ninguna No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé La dejé por conquistar La ilusión Y perdí Sus rastros Y ahora sé que se llaman Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Donde usted la ha visto Díganle Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo del ser Y díganle también Solo junto a ella puedo respirar No hay brillo No hay brillo Las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Solo aquí No sé a dónde Por favor Díganle usted Y con más amor En tus oídos Gastón En la invasión Santa Fe Cumbia Santa Fe Con amor Que será de ti Necesito saber Hoy de tus días Alguien que me cuente Sobre tu vida La noche Y necesito saber Ven Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que no se olvida No sé si busco más de ti O más de mí Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar Infeliz Ven Que el tiempo corre Nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será De ti Por siempre Y para siempre Estaremos en tu corazón La educación Santa Fe Extraño tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Yo no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Si yo te amo Música Nunca quisiste hablar de mi Nunca quisiste escucharme a mi Tras un engaño yo te perdí Luego en mi llanto no sé de ti El tiempo ha pasado y no sé qué hacer Si supieras cómo duele no tenerte junto a mí Muchas noches pasé llorando nuestro ayer Muchas noches pasé pensando en que fallé Muchas noches pasé y siempre te esperé Mil noches yo soñé que me vuelvas a querer Si te encuentro alguna vez Yo te diré Que te amaré Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero es solo ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Es el amor Ay, es amor Ay, es amor Es el amor Es el amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí Siempre me echó sufrir Mi alma se resiste Sé, querido, otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar Como lo hiciste en tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor No lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor Ahora que quiero un corazón Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve un corazón Seguimos conquistando tu corazón Santa Fe Santa Fe No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad 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 Yo vivía muy bien, hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento fui feliz Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debía amar, porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Y esto vaya, para mi gente, de Salta, Jujuy Y todo el norte, aún sin amor Hasta que te conocí, comencé a vivir la vida con dolor No te miento fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no te debí amar Y porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Para mi único y gran amor Santa Fe He querido amor, dejar tu nombre escrito en un poema Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú, eres tú Eres tú en mí, la bella historia de amor Mi vida, la fuerza que hace que siga viviendo Mi amor, mi amor, que alumbra allá Que alumbra allá, mi oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero y te amo Te quiero y te amo con pasión Con cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Su fuego calma mi pasión Con cada beso tuyo Gracias, gracias por tu adiós Mi negra hermosa Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Y aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte Como lo haces tú Y yo te juro que rencor no habrá Sin desloches te recordaré Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño Gracias por tu adiós Nuevamente Para que no me olvides Castoni La agrupación de Santa Fe Para que no me olvides En estas pocas horas Que me quedan contigo Voy a arrancar de mi alma Mi mejor sentimiento Y en mil besos Y en mil besos de amor Te lo daré Sacaré de mis manos Mis mejores caricias Y las pondré en tu cuerpo Y cuando las estrellas Se apaguen en el cielo Sin prisa me iré Para que no, para que no me olvides Te dejo una canción Que le escribí llorando Para ti con amor Para que no me olvides Y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí Puedas sentir mi voz Diciéndote Te quiero No vayas a olvidarme Regresaré muy pronto Para volver a amarte Y esto vaya Para todos los fans De Castoni La agrupación de Santa Fe Eres Eres Una flor de primavera Y su aroma Me enloquece Mirándote a los ojos Descubrí La pasión Que ocultabas En tu corazón No, no, no Oye Oye Guille Toledo Tú ya lo sabes Es un sentimiento De verdad Eres Eres Como una flor Del verano Y su aroma Y su aroma Enloquece Mirándote a los ojos Descubrí La pasión Que ocultabas En tu corazón Ábreme Ábreme las puertas De tu corazón Quiero volverte loca De pasión Ábreme las puertas De tu corazón Y gritar Y gritar Que te amo Amor Yo sé Para George Y Q2P Ábreme las puertas De tu corazón Quiero volverte loca De pasión Ábreme las puertas De tu corazón Y gritar Que te amo Amor Yo sé Que te amo Amor Y para Chile Bolivia Perú Y Argentina Esto es Castor y La educación Que te amo Ahora te tengo A mi lado Chiquita bonita Junto a mí Te necesito Junto a mi lado Porque contigo Aprendí a vivir Por eso amor No me dejes No me dejes Sin tu amor Yo sin ti No sé vivir Quéreme Quéreme Y encontrarás Un tesoro De verdad Bésame Y sentirás Que te amo Y yo Yo en realidad Quéreme 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 Quiero dormir y no pensar, que es otra noche más y Hoy me lamento y no sé lo que pasó, como me duele recordar tu amor ¿Por qué se tuvo que terminar así? Si tú juraste amarme hasta el fin ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así? Solo me quedé sin ti No te vayas, no me dejes aquí, que va a ser de mí sin tu querer Ya no soportaré verte partir, te juro no sabré sobrevivir No te vayas, no me dejes aquí, que va a ser de mí sin tu querer Ya no soportaré verte partir, te juro no sabré sobrevivir De rodillas me quedo a tus pies, ¿a dónde vas? Amor, te ruego Yo te imploro, no me dejes solo, muriendo en esta soledad Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor Soco suspiro, que abraza fuerte, me dice que no quiere hacer eso conmigo Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor Soco suspiro, que abraza fuerte, me dice que no quiere hacer eso conmigo Te amaré hasta morir Aunque no estés, aunque no estés, ya junto a mí Te llevaré, como una flor, ay, de mi jardín Yo soy culpable, de tu dolor, fue despreciable Mi actitud, a sangre fría, diré al abismo, ay, todo tu amor Dios mío, cuánto le quiero, yo le curé, amor eterno Yo comprendí, lo que tenía, todo lo mucho, que me quería Dios mío, cuánto la quiero, sin ella, yo me muero Fue un error, abandonarla, hoy me arrepiento, quiero buscarla Amor, siempre te amaré, por siempre y para siempre Aquí está, Gastón y, la animación también Ayer te vi, ibas muy bien acompañada Y yo pensé, estabas enamorada Te quise hablar, y no me animaba Y cuando me animé, tú bajaste la mirada No sé por qué, cuando me viste y llorabas Si de mi amor, no querías nada Ya por qué fuiste de mí, sin importar ni nada Y con otra persona, a mí me engañabas No, 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 no Y otra vez Vuelve Gastón y ¡Segrupación Santa Fe! Si tú no estás Si tú no estás, a quien yo entregaré Todo este amor, que no me deja vivir En la distancia, esperaré Por este amor, un sufrimiento 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 Llámame, búscame, quiéreme, llámame, por favor, hazlo ya que el tiempo se va Ya sabes, eh Me gusta cuando ríes y cuando lloras Cuando tú me miras y me provocas Recuerdo aquel banco de la plaza En donde dejamos sueños y esperanzas Todo el amor que siento es solamente para ti Si no lo correspondes, mi vida no podré vivir Sin tus besos no puedo vivir Siento que sin ti me pasa el aire La primavera es invierno Mi vida sin tu amor es un invierno Quiero hasta el deseo No me hagas sufrir más Y bailando desde el norte Seguimos para vos Y viste, Lautaro Y de tus padres no me quieren Amor, sé Que es inútil en verdad Si eres de otra clase social Para vos, Kuki, el chelo Que te quise amor por mí Si, quería ser feliz Y si no sé, si viviré así, lloro por ti amor Para vos Enrique Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos Hay algo en ti que faltaba en el calor de tus noches Que vive en ti, que vive en mí, me dejo llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada Hay algo en ti que me apartaba de mis condiciones Hay algo en ti que me estimula la tenura de un niño Que vive en ti, que vive en mí, me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer, volvería a conquistarte, volvería a enamorarte Y si volviera a nacer, volvería a creer en ti Y si yo te amaría Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a conquistarte, volvería a enamorarte Y si volviera a nacer, volvería a creer en ti Y si yo te amaría Y para el norte El centro Y el sur de Argentina Santa Fe Apareado Y el sur de Argentina Y el sur de Argentina Y el sur de Argentina Joderera Basta ya, no sigas jugando Que tu juego ya me está matando Basta ya, que estás consumiendo Mírame, hoy estoy muriendo Tu juego, tu juego me va a matar Con todos mis sueños va a terminar Tu juego, tu juego me va a matar Con todos mis sueños va a terminar ¿Cómo confesar? Que soy otro cuando tú, cuando tú no estás Que mi tiempo es un montón de necesidad Y de solitar ¿Cómo pronunciar? Yo no me si en mi piel a decir verdad Necesito de tu amor Que en realidad solamente sé decir Ven a mí, desde el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar sin ti Ven a mí Yo te amo y te deseo Lady, lady Hay un eco repitiendo Que te quiero Que te quiero Yo quiero brindarte un sol cada mañana Yo quiero tener un mundo para ti Yo quiero tenerte cerca Yo quiero sentir tu piel Yo quiero sentirme libre otra vez Yo quiero viajar el mundo Estar contigo Contar las estrellas cada noche Yo quiero sentirme libre otra vez Gozar de tu desnudez Yo quiero sentirme libre Como ayer ¿Quién dará su corazón tanta alegría? ¿Quién será capaz de amarte igual que yo? Tensión es realidad, no es fantasía Solo sé tan solo, dímelo mi amor Y desde la tierra de la Ushuaia La mejor FM Escucha Gastón La agrupación Santa Fe Estaba muy triste, amor, y resignado Sabía que para mí todo había terminado Estaba muy solo, Dios, y angustiado Pensaba que mis sueños se habían espumado Cuando te escondí, estabas a mi lado Salí corriendo hasta la puerta, pero ya era tarde Llegaste una carta sobre la almohada Y en ella tú decías que me engañaba Regresa por favor, yo te lo pido Porque mi corazón necesita cariño Vuelve por favor, yo te ruego Porque sin tus besos yo muero Regresa por favor, yo te ruego Y con todo el sentimiento Una vez más, una vez más Para todos Cucuy Gastón y La agrupación Santa Fe Si te busqué en mi corazón Y te encontré en lo más profundo de mi ser Llame, porque no aguanto más No pregunte si al llamar te haría más Y te llame, porque no aguanto más No pregunte si al llamar te haría más Amor, vuelve a mí La herida en mi corazón se agranda más y más Mis ojos se cegaron, se comienza a nublar Amor, si tú no vuelves Mi vida se acabará Vuelve Víctor, Cristian, Ariel, Joaquín, Martín y Gastón Somos Santa Fe Te recuerdo hoy En mis noches de soledad Porque cuando fuiste mía No te supe cuidar Que tan solo me reía De tu amor y tu sinceridad Y ahora me arrepiento Porque no estás No sabía que me querías Pero eso no me importó Porque siempre fui un ganador Con las mujeres y qué sé yo Y tú siempre me decías Que me iba a arrepentir Y ahora me encuentro vacío Y sin amor Ven Ven Un momento escúchame Me arrepiento Ya lo sé Destrocé tus sentimientos Tu sonrisa Sé Que tú me desastaré Tus sentidos ahogaré Con mis besos que yo solo supe darte Amor Amor Ven Un momento escúchame Me arrepiento y alcé Destrocé Destrocé tus sentimientos Tu sonrisa Sé Que tú me deslataré Tus sentidos ahogaré Con mis besos que yo solo supe darte Amor Mi vida Un momento escúchame Amor Para todos los fans Aquí llegó Gastón y La agrupación Santa Fe Hoy quiero contarles Una historia más De esos que son muy tristes Y que hacen llorar Estaba enamorado Locamente de ti Pero un día tu familia Se interpuso frente a mí Hoy quiero contarles Una historia más De esos que son muy tristes Y que hacen llorar Estaba enamorado Locamente de ti Pero un día tu familia Se interpuso frente a mí Te han prohibido quererme Pero ellos que saben Si yo te amo y tú me amas ¿Por qué no nos dejan ser felices? Te han prohibido quererme Y no te tienen que decir ¿Qué es lo que harás tú con tu vida? Si soy el hombre Que un día te hará feliz Te han prohibido quererme Pero ellos que saben Si yo te amo y tú me amas Si yo te amo y tú me amas ¿Por qué no te dejan ser feliz? Te han prohibido quererme Y no te tienen que decir Que es lo que harás tú con tu vida Soy el hombre que un día te hará feliz En tus oídos Con amor Tu corazón Y su truco ¡Santa fe! Me extrañarás Cuando por las noches Tú ya no tengas a quien mirar Tú me engañaste No sé No sé No sé por qué lo hiciste Si yo te daba todo mi amor Me extrañarás Porque conmigo conociste lo que es el amor Te extrañarás Cuando te bese o te abrace No lo sentirás Tú me amas Tú me amas No lo niegas Pero me extrañarás Tú me engañaste No sé por qué lo hiciste Si yo te daba todo mi amor Me extrañarás Me extrañarás Porque conmigo conociste lo que es el amor Te extrañarás Cuando te bese o te abrace No lo sentirás Tú me amas No lo niegas Pero me extrañarás Para todo el país Para Chile Bolivia Perú Santa Fe Estás jugando con mi corazón Estás matando toda mi ilusión Estás jugando con mi corazón Estás matando toda mi ilusión Estás matando toda mi ilusión Yo ya no puedo con este dolor Por Dios te pido que tengas compasión Mujer mala Mujer mala Mujer mala Mujer mala Mujer mala Mujer mala, mala mujer, mujer mala Voy a enloquecer Mujer mala, mala mujer, mujer mala Mala mujer, mujer mala Tuyo es mi querer Y para ti chica Porque eres mala Y desde Jujuy Para todo el país Somos Cantor y La Agro Pasión Santander Quizás te parezca tonto El volverá de otra vez Ayer me dejaste solo Sin compasión Porque tengo que pedir perdón Si tuyo fue el error Mis amigos me comprenden En las cantinas moriré Quizás te parezca tonto El volverá de otra vez Ayer me dejaste solo Sin compasión Porque tengo que pedir perdón Si tuyo fue el error Mis amigos me comprenden En las cantinas moriré Amigo una cerveza Quiero embriagarme Quiero quitar mis penas Y a ella olvidar Amigo una cerveza Quiero embriagarme Si esa chica se burló Así la olvidaré Y para ti chica La Agro Pasión Santander Quisiera tenerte A mi lado Chiquita bonita Junto a mí Y a veces sueño Y a veces sueño Que nos besamos Y luego despierto Y no es así Quíreme Quíreme De ti me enamoré Bésame Y a la cima llegaré Abrázame Y dame tu calor Entrégate Sin ti yo moriré Quíreme 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 De ti me enamoré Bésame Bésame Y a la cima Y a la cima llegaré Abrázame Y dame tu calor Entrégate Sin ti yo moriré Somos La Agro Pasión Santa Fe Dime cómo fue Dime qué pasó Ahora tú me dejas Sin rencor Y no recuerdas Quién deseó Lo que es el amor Ahora yo te digo Vete de mi lado Yo no quiero más Escuchar Lo que hiciste Tú me engañaste No me busques más Para Peggy y Pablo Con mucho cariño Dime cómo fue Dime qué pasó Ahora tú me dejas Sin rencor Y no recuerdas Quién te enseñó Lo que es el amor Ahora yo te digo Vete de mi lado Yo no quiero más Escuchar Tú lo que hiciste Tú me engañaste No me busques más Ahora yo te veo sufrir Ahora yo te veo llorar Jamás tendrás mi cariño Jamás sabrás de mí Ahora yo te veo llorar Ahora yo te veo llorar Ahora yo te veo llorar Jamás tendrás mi cariño Jamás sabrás de mí Ahora sufres Ahora lloras No me busques ¿Sabes quién llegó? ¡Llegó! ¡Santa Fe! ¡La Fulsa que te atrapa! ¡La Fulsa que te atrapa! Estaba tan enamorado, enamorado de ti Estaba tan ilusionado, ilusionado por ti Cuando yo me acercaba a ti, tú te alejabas de mí Cuando yo me acercaba a ti, tú te alejabas de mí No me niegues tu amor, no me niegues tu ilusión No me niegues tu corazón, dime que sí por favor No me niegues tu amor, no me niegues tu ilusión No me niegues tu corazón, dime que sí por favor Somos ¡Saltable! Y para Palpalá, Perico, San Pedro, Ledema Y para Tartagal, Salta ¡Ahí va! Esto es ¡Saltable! La fuerza que te atrapa Les quiero contar una triste historia Tenía una vez una linda novia Ella decía que me quería Y sus puros cuentos yo me creía ¡Baila! ¡Baila! ¡Y muérete! ¡Yo fue yo! Y somos ¡Santa Fe! Pero una tarde yo divisé Hazlo lejos a ella y a él Pero una tarde yo divisé Dígale a ella que moriré ¡Yo moriré! ¡Yo moriré! ¡Yo moriré! ¡Yo moriré! ¿Cómo hacer para olvidarla? ¿Cómo hacer para quitarla? ¿Cómo hacer para arrancarla? De mi corazón ¿Cómo hacer para olvidarla? ¿Cómo hacer para quitarla? ¿Cómo hacer para arrancarla? De mi corazón Y para ti Cubuy, y Salta, Santiago del Ejero, Tucumán, y Comodoro Rivadavia Hoy al despertar, tu recuerdo volvió a mí Entonces descubrí, una lágrima cae de mí Mis ojos se nublaron, entonces comprendí Que yo te necesitaba, y que moría por ti No, no Somos, Santa Fe Para vos, Adrián Hoy al despertar, tu recuerdo volvió a mí Entonces descubrí, una lágrima cae de mí Mis ojos se nublaron, entonces comprendí Que yo te necesitaba, y me moría por ti Anoche yo desperté, soñé que tú eras mía Qué triste es saber, que todo fue una mentira Anoche yo desperté, soñé que tú eras mía Qué triste es saber, que todo fue una mentira No, 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 no Eh, eh, eh Para Gustavo, Pizu, Chile Así, así, así Muévete, chica Hoy al despertar, tu recuerdo volvió a mí Entonces descubrí, una lágrima caer de mí Mis ojos se nublaron, entonces comprendí Que yo te necesitaba, y me moría por ti Así Anoche yo desperté, soñé que tú eras mía Qué triste es saber, que todo fue una mentira Anoche yo desperté, soñé que tú eras mía Qué triste es saber, que todo fue una mentira No, 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 no Y así Ni anoche te soñé CC por Antarctica Films Argentina